Capital del carbono, capital del cóndor. Capital del... el excapital del amor. Es capital del amor actual, capital del cóndor andino. Exactamente. ¿Por qué? Porque faltan horas nomás para que se dé inicio a una nueva edición de la Feria del Libro. Y ya para hablar acerca de esto, estamos en contacto con el titular de la cartera de Cultura, Víctor Aranea. Muy buenos días, Víctor. Te saluda Pilo Adolfo y Fabita Pérez. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Fabi. Pilo, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Todo, pero muy bien. ¿Y usted cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, bien, acá en 28 esperando que lleguen los ceros, pero no. Nada, todavía, ¿viste? De la mague estamos ahí. No, pero estamos en julio, estamos terminando julio recién. Bueno, pero el tordo está desorientado, ¿viste? No, pero los tordos, sí. No entiende nada. Andaban, ayer, antes de ayer andaban unas tremendas bandadas, pero, ¿viste? Pero, no, para los ceros falta. No, no, mañana, lo único que aseguramos es que mañana empiezan los memes de Agostín. Exactamente, claro. Hoy termina la de julio y mañana empiezan los de Agostín. Mientras mirás en los memes de Agostín, ahí tomás la cañana con ruda, exactamente. Ah, uh, cierto. Ah, ¿viste? ¿Viste que tenés que hablar con los otros vos? Sí, sí, sí. Nosotros te decimos... Pequeño detalle. Te marcamos agenda. Claro, preparala, ¿eh? Ya lo veo ahí, la mesita con la caña con ruda. No, ya estamos todos modernizados, viste, que ya te la venden preparada, todo por todos lados. Sí, sí, es verdad, viste. Eso, antes había que prepararla, había que conseguir a alguien que tenga ruda, que no era muy común tener. Exacto, que no tengamos común, porque no se daba. Claro. Bueno, ahora, ¿es cierto que hay que tomarle en ayuna eso? Sí, en ayuna. Eso dicen. Pero una gotita, muy poquito, una copita, muy poquito. Es un sorbo, casi. Quema, quema, es ahora. Y, olvídate, antes. Está el estómago vacío, quema, me contaron. Sí, yo te iba a decir que a mí me contaron también, yo no sabía de eso. Pero eso la digo en persona. Bueno, Fabi, ¿para qué nos llamamos a este señor? Digo, yo me pregunto. Claro, para hablar, aparte de la Calla Conruda, para hablar acerca de la Feria del Libro, que, si no me equivoco, mañana arranca también. Con la Calla Conruda, ahí va a estar el inicio. De forma, todo eso, lo que hablamos, igual forma parte de nuestra cultura. Claro que sí. Exactamente, exactamente. Todo vale. Así es, chicos, mañana arrancamos ya con la Feria, la décima primera edición de la Feria del Libro. Y, bueno, ahí estamos en los preparativos finales, tratando de ordenar todo para ya tener el cronograma listo hoy. Así ya lo pasamos para todas las actividades que se vienen, no dentro de la misma Feria. Bien. Perfecto. Esto da inicio mañana. ¿Y hasta cuándo se extiende? Mañana arrancamos a las 14 horas, se hace la apertura de las puertas para el público en el polideportivo Roberto Luis Ibovich. Y a las 18 horas es el acto oficial. El acto oficial, a las 14 está abierto del público, pero a las 18 horas es el acto oficial. Y, bueno, ahí hasta las 20, 21 horas, por ahí vamos a estar. El primer día, el jueves. Igual, cabe destacar que dentro de ese horario, del máximo horario, hay presentaciones, una obra de teatro, nos van a visitar, ya nos confirmaron que nos van a visitar los jardines, el día jueves. Y el día viernes arrancamos a las 10 de la mañana, igual con visitas a las escuelas primarias de acá, del turno mañana. Y hasta las 13 horas, ahí hacemos un break para ir a comer. Y a las 14 seguimos otra vez hasta las 20, el día viernes, igual con números artísticos, con algunas escuelas de danza que nos van a acompañar. Escuelas de danzas árabes, de folclore, danzas clásicas. Y tenemos igual, bueno, presentaciones de libros. Ah, eso. Tenemos confirmado, tenemos confirmado igual ya a las 17 horas que va a estar Lautaro Torres, Gisela Barbosa, presentando sus libros. Ellos son, si bien son de acá de 28 de noviembre, no están viviendo acá en este momento, pero sí se vienen a presentar sus libros. Y, bueno, nos van a visitar por ahí las escuelas secundarias, igual ya están confirmados. Bueno, tenemos la presentación igual del doctor Paneque, que viene del doctor, el multitudición y eso, que viene un cubano es que vive en Río Gallegos, en Calofate, perdón, viene igual a presentar su libro. Igual, canta igual, tiene unas pistas, así que eso es el viernes, por ahí están en la oficina las chicas peleando para armar el cronograma, pero es lo que me estoy acordando, ya así rápido. Y, bueno, y el sábado arrancamos a las 14, a las 14 hasta las 20, igual con muchos espectáculos de danzas, también números musicales, porque van a estar acompañando los hermanos Verón, con el profesor Santos Ramírez, y, bueno, y ya, anoche igual nos acaban de confirmar, igual que está el Guaja, igual lo está haciéndose presente para el cierre de la feria. Ah, mirá vos. Igual con la camerata de Cuerdas de Turio, que va a estar durante el día, con Pucará, con Pucará, eso va a ser todo el sábado. A partir de las 14 en adelante tenemos igual un montón de espectáculos. Bueno, mucha actividad y tres días a full. ¿Y habrá editoriales, libreros también para, bueno, para que podamos revisar y comprar algún libro? Llegaron a hacer, antes de hacer llegaron, porque mirá lo que son las cosas, ¿no? Se vinieron porque el clima, ¿no? Llegó Editorial Bahía Blanca, Editorial Continental, perdón, de Bahía Blanca, que vino Juan, también llegó Protamuntos de Córdoba. Esos llegaron antes de hacer llegaron, porque venían mirando un pronóstico del tiempo de otro lugar, y venían asustados por la nieve, que según ellos estaba todo tapado en la nieve. Claro. Así que se vinieron antes para asegurarse de poder llegar bien, igual, ¿no? Igual con la novedad es que, vos sabés que igual lo estábamos trabajando, no nos habíamos percatado de eso, de que, viste, que la Feria Libro es un circuito provincial. Claro. Siempre se arranca por ahí de Río Gasego y ahí se desprende para el resto, para el interior. Y bueno, y Río Gasego este año no tenía fecha todavía, así que terminó armando el interior. Y bueno, y la inauguración de este circuito la da 28. Claro. Porque empezamos, arrancan acá y después se van, las otras semanas se van a Río Tour y después las otras siguen el recorrido por la provincia. Exactamente. Pero... Arrancan ustedes. El circuito de las Ferias este año lo arrancamos nosotros, 28 de noviembre. Bueno, qué bueno. Bien. Vienen, bueno, escritores, vienen los libreros editoriales, viene Hernán Venegas de Neuquén igual, que recién se acaba de él, más conocido como Charco. Cerquito es el habitante de Julia Dufour, que se fue hace años de acá, se fue a estudiar, después se quedó, está viviendo en Neuquén ahora. ¿De los Venegas? Sí, de los Venegas, de hermano de Simón, de todos los Venegas de Julia. Ellos son oriundos de 28. ¿Cómo? La familia Venegas, Don Venegas, Doña Juana, eran de 28 oriundos. Ah, sí, sí. Y después el hijo se vino para Julia Dufour y el otro se fue para Gallegos. Chaplin se fue para Gallegos. Bosa de 28 los conocía a todos. Sí, sí. Chaplin, ¿te acordás? Se fue para Gallegos. Sí, sí, Chaplin, sí. Nos conocemos todos acá, qué lindo. A mí me gusta, me gusta recordar a la gente, me gusta recordar. No, estábamos hablando, viste, con el tema del clima, que digo, mira, viste, digo, lo que es, no, ahora va a nevar un poquito y cortan la ruta, le digo, viste, cortan circulación de olivantes. Digo, cuando viajábamos en el pingüino, ¿con quién era? Con Condorito. En invierno llegaba congelado, le digo, y en verano llegaba tapado de tierra, pero llegaba, le digo. Paraba en Bellavista, comía un sándwich de jabón y queso con la lluya. Bueno, y bueno, viene Hernán, este, bueno, los escritores que te nombré, y bueno, ahí están, ya, algunos de Río Gaseo, igual vienen, iba a venir, ya, de igual, viste, que es la asociación de escritores de la provincia, pero justo hubo un incidente con un problemita con uno de los integrantes de la comisión, así que no pudo venir, tuvo, por ahí, una triste noticia del fallecimiento de una de sus hijas, así que, bueno, medio que postergaron el viaje, bueno, era obviamente comprensible, ¿no? Pero, igual, nos iban a acompañar, bueno, en esta oportunidad no van a poder venir, pero igual, este, igual, acompañándonos nosotros desde acá, igual, en el dolor, ¿no?, que significa eso, pero, este, igual, seguimos, seguimos nosotros adelante, y, bueno, y tenemos igual también la banda de, de, de Félcitos, de Rópez, que va a estar en la inauguración para, para el himno, igual, el mayor Caraballo, igual, que, que tiene un libro igual de Malvinas, eh, Juanito, se llama el libro, que lo va a estar presentando igual en, en la feria. ¿Varias presentaciones? Sí, sí, tenemos varias, varias presentaciones, sí, sí, tenemos varias presentaciones, eh, bueno, la obra de, la obra de teatro que están preparando, el monstruo de colores que están preparando los chicos del, de la biblioteca, que igual se va a estar presentando en distintos horarios, ¿no?, para cuando vayan a las escuelas, los jardines, y, este, la escuela de Buenos Aires, eh, va a estar el viernes o el sábado, igual, no recuerdo ahora, eh, igual, la herencia caporal, igual, que son nuestros grupos que se están conformando acá, nos van a estar acompañando, y, por ahí, sí, seguro me estoy olvidando de alguien, pero, me, me corrí del lugar, porque estaban corriendo sillas, todo, así que me vino otro lado, eh, bueno, y eso es más o menos lo que tenemos programado, o sea, una vez que estamos terminando el programa, te mando una fotito, que para que, para que le manden difusión allá, en la radio. Perfecto, genial. Bueno, bien, agenda completa para estos días, entonces, desde el primero al tres de agosto, será esta decimoprimer edición de la Feria del Libro, denominada La Liberón. Exacto, porque igual, eh, durante el acto se va a estar haciendo justamente el nombramiento oficial, digamos, de, de la imposición del nombre de La Liberón. Perfecto. Bárbaro. Bueno, Víctor, te agradecemos. Completito. Y, bueno, esperamos el cronograma, así ya después damos la decisión, ¿sí? Sí, 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 obviamente, ya le vamos a pasar el cronograma, si, eh, ustedes pueden dar la discusión, igual, y obviamente los esperamos para que, para que nos acompañen en algún momento, eh, que quieran venir a, a observar un poco de los, los números artísticos, y a repasar las, los libreros que vienen, que traen un montón de material, como, porque, como te dije, que hacen, se inaugura acá. Claro, recorren todas. Obviamente, están completos. Claro. Genial. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, nos comunicamos próximamente. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Y compré la caña con Ruda ahora. Ah, sí, no te olvides. Chao, chao. Bueno, sí, estábamos en contacto con Víctor Aranea, titular de la cartera de Cultura del municipio de veintiocho de noviembre, en horas nomás. Claro. Estará dando inicio esta nueva edición de la Feria del Libro. Nos llega un mensaje. A ver. Manuel Saldivia. Manuel, eh, Manuel. Buenos días, Pilo y Fabi. En los inviernos de antes, el único chofer que venía era Condorito. Cortaba camino, perdía el guardabarros, pero llegaba. Llegaba, sí, sí. Llegar, llegaba. Es un poco lo que decía recién Víctor, en invierno con frío, y en invierno tenía que llevar un, si te ibas para tomar el avión, el colectivo paraba en el aeropuerto en esos tiempos también. Tenía que llevar por lo menos un plumerito para sacarle la tierra a las valijas. Aunque ibas en auto lo mismo. Era un tierra a la ruta. Pero acá por abajo íbamos, por el lado de El Turbio, Puente Blanco y Bellavista. Y ahí está, parábamos. Ahí eran los altos. Así que bueno, recordando aquellos tiempos. ¿Qué tenemos? La hora, tres minutos para las once de la mañana. No va a estar hoy el vocero presidencial. Ah, bueno. Avisamos. Bueno, entonces tenemos para hacer notas. Ah, tenemos un montón. Porque hoy estamos hasta las doce porque tampoco tenemos partido. Se iba a haber partido a la noche. A la noche. Que juega Boca. No me diga. Ajá. Sí, ¿cómo sabes? Oh, de fútbol sé un montón. Bueno, me dejé un título tempranito, estaba leyendo esto.